Nuno Marecos y Gonzalo Salgado Cristiano Ronaldo ha sido blanco de amenazas por parte del grupo terrorista ISIS de cara al inicio del Mundial de Rusia 2018 y por eso el portugués ha contratado seguridad privada. Si bien Rusia planea blindarse para el certamen con un fuerte operativo policial, el portugués ha contratado a dos guardaespaldas que ya lo han acompañado durante la final de la Champions League disputada en Kiev, Ucrania, en la que el Real Madrid venció 3-1 al Liverpool. Cristiano Ronaldo, la gran figura del Real Madrid, Rutgers, el sitio británico de Mirro reveló este fin de semana la identidad de ambos. Adjois Advertising in Reading Vented by Deeds Uno de ellos es Nuno Marecos y su currículum es más que llamativo. Además de cuidar la vida de otras personas por dinero, este calvo de casi 2 metros de altura se destaca como torero. Pero además, es aficionado al paracaidismo y en sus días libres realiza arriesgados saltos. El portugués de 139 kilos y 1,8 metros tiene 9 peleas, 7 triunfos, 5 por knockout y 1 por sumisión. Playas y pelea Gonzalo Salgado Ambos serán los encargados de proteger a Cristiano Ronaldo, una de las máximas estrellas del fútbol mundial, durante el certamen que se disputará en Rusia entre el jueves 14 de junio y el domingo 15 de julio. Más sobre este tema, la Federación Palestina de Fútbol amenaza a Lionel Messi si no renuncia a jugar contra Israel Cristiano Ronaldo Mundial Rusia 2018. Dieciocho No. No. No.